Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diogo y hoy vamos a estar hablando de las mejores ofertas de Steam en juegos de menos de 5 dólares. Pero antes aprovecho para decirte que te suscribas al canal y le des a esa campanita para que te lleve una notificación de cada vez que subo un video. El primer juego del cual quiero hablar es de Limbo. Limbo está a un 90% de descuento, a 0.57 centavos de dólar acá en Argentina. En México está este precio y en España está este precio. También quiero hablar sobre un combo que tenés con Limbo, porque ambos juegos son de los mismos creadores. Limbo Inside juntos a 1.45. Creo que ambos juegos valen la pena. Son juegos que tienen una historia contada de una manera muy especial. Lamentablemente es un juego que siento que jugás una vez y rara vez tiene rejugabilidad. Eso sí, cuando pasa mucho tiempo y te olvidaste la historia, ahí sí podés volverlo a jugar. No me da una sensación de que es un juego que puedas jugar todo el tiempo, pero esa única partida que jugás es realmente una obra de arte. Tanto Limbo como Inside realmente creo que valen la pena que los tengas en tu biblioteca. El siguiente juego que te recomiendo es Celeste en un 90% de descuento acá en Argentina. Esto lo deja a un precio de 1 dólar con 4 centavos. En México está este precio y en España está este precio. Celeste nos cuenta la historia de Madeline, una niña que quiere escalar la montaña justamente llamada Celeste. Esto lo vamos a lograr mediante un gameplay de plataformas con muchísimas mecánicas más que interesantes. Yo lo jugué en su momento. Para mí es uno de los mejores juegos del 2018. Un interesante juego indie y creo que deberías darle una oportunidad. Si no lo tenés en tu biblioteca, esta es tu gran oportunidad. El siguiente juego que te recomiendo es Rainworld, que está a un 60% de descuento acá en Argentina. Esto lo deja justo al precio inferior a 5 dólares. Queda en 4,99. En México está este precio. En España está este precio. Rainworld nos mete en la piel de un gato babosa. Nos mete dentro de un ecosistema. Y ahí mismo tenemos que aprender las reglas de este ecosistema. Aprender a sobrevivir por nuestra cuenta. No es un juego que te explique demasiado cómo tenés que hacer las cosas. Es una cuestión de aprendizaje. Por eso no es para todo el mundo. Pero creo que es un juego indie que vale la pena tener en tu biblioteca. Y más ahora que está en un descuento del 60%. El siguiente juego que te recomiendo es Terraria a 2,89 en un 50% de descuento. En México está este precio. En España está este precio. Es el logo histórico de siempre que tiene en Steam. No cambia mucho esto. Así que no hay mucho para decir. La verdad no descubro nada. Terraria es uno de los juegos más vendidos de PC. Así que es muy posible que lo tengas ya en tu biblioteca. El siguiente juego de video que te recomiendo es Batman Arkham Knight. Un juego de video que ya había recomendado anteriormente. Esta oferta es demasiado buena. Está a 90% de descuento. Es decir, a un dólar acá en Argentina. En México está este precio. Y en España está este precio. Pero lo que más te conviene a mi forma de ver. Si te podés extender de un dólar a 4,50. Es comprarte este bundle de Batman Arkham Collection. Este bundle collection de Batman te trae los 3 Batman creados por Rocksteady. En versión GOTY. Los dos primeros. Y el último con el Season Pass. Es decir, todas las skins. Todo eso por tan solo 4,50. Tendrías 3 juegos AAA completos en tu biblioteca. Para mí esta colección no te la deberías perder bajo ningún punto. Y si hablamos de bundles. Te recomiendo Alan Wake Franchise. El bundle de 4,99. Con un 80% de descuento. Este es el precio de Argentina. Este es el precio en México. Y este es el precio en España. En este momento justamente estoy empezando a jugar Alan Wake en mis streams. Así que aprovecho para decirte que me sigas en Twitch. Ahí te dejo la propaganda de mi stream. Realmente lo estoy disfrutando bastante. Y con este bundle tendrías Alan Wake, Alan Wake's American Nightmare y Alan Wake's Collector Editions Extra. Realmente lo vale a mi forma de ver por lo poco que estuve jugando. Ya casi lo estoy terminando. O eso creo. Destaco mucho la facilidad que tiene para adentrarte en su historia. Creo que eso es bastante importante en los juegos. Y otro juego que recomiendo de la gente de Remedy Entertainment es Control. Pero no el Control normal sino Control Ultimate Edition. Control Ultimate Edition está con 75% de descuento. Queda a 4,74 dólares acá en Argentina. Este es el precio en México. Y este es el precio en España. Ok, claramente en estos dos países está muchísimo más caro. No entiendo muy bien por qué tanta diferencia. En España estaría igual a 10 dólares con 80 y en México 11 dólares. En este caso creo que ya es una cuestión de que interpreten su propia economía y vean si realmente les conviene. Altamente recomendable Control. No quiero spoilear nada. Pero es uno de los juegos que mejores gráficas, escenarios tiene en los últimos años. O al menos eso es lo que yo sentí cuando lo jugaba. El gameplay es bastante dinámico. Se siente muy bien. No quiero spoilear nada. Simplemente deberías jugarlo. También otro juego recomendado de la gente de Remedy. 4,74. Entra justo en los precios de este video. Los siguientes juegos que te recomiendo son dos. Son técnicamente el mismo juego pero en diferentes zonas. Uno es Euro Truck Simulator y el otro es American Truck Simulator. Uno es obviamente en Europa y el otro es en América, Estados Unidos. Ambos juegos están con un 90% de descuento en Argentina a un dólar. En México están a este precio y en España están a este precio. Yo creo que es un juego que es clásico de Steam y que también lo mismo pienso. Creo que la gran mayoría de usuarios que miran este video los van a tener en su biblioteca. Pero para aquellos que no lo tienen creo que es una buena oportunidad para comprárselo. Y yo creo principalmente que con un dólar estás más que bien. Después podrás ir viendo qué DLCs quieres agregarle. Más que nada para poder probar el juego y ver si te gusta o no. Yo lo he probado, he jugado este juego. Y la verdad que me enganchó bastante en su momento. Por eso lo recomiendo y lo dejo en esta lista. El siguiente título que te recomiendo es The Secret of Monkey Island Special Edition. Un clásico de Point & Click. Esta remaster del año 2009 nos trae otra vez la aventura de Monkey Island a mejores gráficos, a gráficos más actuales. Bueno, ya pasaron bastantes años desde el 2009. Pero para mí era una muy buena edición. Me quedó un buen recuerdo de cuando lo jugué. Me acuerdo que tenía también la posibilidad de añadir los comentarios de los creadores de este juego mientras estaba jugando. Era algo bastante interesante que te contaban secretos sobre el videojuego. The Secret of Monkey Island Special Edition está con un 65% de descuento en Argentina. Esto lo deja a 2 dólares con 2 centavos. En México está a este precio y en España está a este precio. No dejen pasar esta oportunidad de este clásico. Si nunca lo jugaste, esta es tu gran oportunidad para adquirir este título. El siguiente título que te recomiendo es Undertale, que está en un 75% de descuento. A 1,44 se quedaría en Argentina. En México está a este precio y en España está a este precio. Undertale es un juego que rompió internet cuando salió. Es un RPG poco convencional, bastante creativo. Creo que deberías jugarlo sí o sí. Es un título de esos que no te podés saltear. Pesa muy poquito. Está a un precio bastante accesible y creo que es tu oportunidad de adquirirlo. La siguiente recomendación no es un juego de video. Es una aplicación llamada Lossless Scaling, que está ganando bastante popularidad en el último tiempo. En Argentina está a un 20% de descuento. Está a 2,80 centavos de dólar. En México está a este precio. En España está a este precio. Lossless Scaling te va a permitir, a vos que tenés quizás una placa de video más vieja, poder justamente escalar juegos de video. Y también hacer uso de la tecnología de Frame Generation. Que hasta ahora, al menos en el lado de NVIDIA, es algo que solo está permitido en DLCs 3.5. Que vendría a ser algo solo apto para placas de video series 40. Así que aprovechá que ahora está en descuento. Está un poquito más barato y creo que es una aplicación que te va a servir para jugar juegos de video. Y aumentar la cantidad de frames de una manera bastante sencilla. Además te va a permitir, por ejemplo, doblar la cantidad de frames en algunos juegos que, por ejemplo, están bloqueados por el mismo en Shine. Por ejemplo, el de Ring, que es un juego que está bloqueado a 60 frames. Con esto lo podrías jugar a 120, 144 frames, dependiendo de qué placa tengas. Sin tener que bajar ningún tipo de mod. Simplemente prendes esta aplicación y ya está. Ok, el último juego que recomiendo es Streets of Rage 4. Que está en un 60% de descuento. Está a 4,99 en Argentina. A este precio está en México. Y a este precio está en España. Agrego Streets of Rage a esta lista porque quería agregar un poco más de variación. Es un buen beat'em up. Yo jugaba el Streets of Rage en Sega Genesis. Y este título no tuve la oportunidad de jugarlo todavía. Pero lo estoy poniendo ahí en mi wishlist. Es muy probable que lo termine comprando en Microsoft. Que está un poco más barato que en Steam. Pero aún así me parecía que está en oferta y valía la pena. Lo que sí, una pequeña recomendación. Creo que en este juego vale más la pena comprarlo junto al DLC. No se pierdan ese descuento tampoco porque por 6,51 que no es estirarse tampoco tanto. Terminas teniendo todo el juego completo. En fin amigos, espero que les haya gustado. Que hayan tenido variedad de juegos. Déjenme abajo en los comentarios que juegos ustedes se compraron en Steam. Aprovechando estas ofertas. Y muy probablemente vuelva a hacer otro video antes de que se terminen las Summer Cells de Steam. Realmente se van a extrañar cuando se terminen. En fin, nos vemos en el próximo video. Adiós.